En el juicio oral y público, cinco indígenas fueron hallados culpables de haber asesinado a otra nativa a la que acusaron de hechicera. La sentencia fue inusual. Vean por qué. El hecho ocurrió en septiembre de 2013 en una comunidad indígena del departamento Caguazú y recién el 29 de enero de 2014, el fiscal interviniente Alejandrino Rodríguez halló el cuerpo de la mujer. La víctima, Celina González Benítez, oriunda de Nueva Esperanza, distrito Juan Manuel Frutos, fue acusada de payé en juicio oral y público. Cinco indígenas fueron hallados responsables del asesinato de la mujer. La condena es inusual. Cinco años, no de prisión, sino de desarraigo. Llama un tanto la atención a algo sui generis, que sería el lugar del cumplimiento de la condena, ¿verdad? Porque, como bien dijo el tribunal de sentencia, ellos fueron condenados a cinco años de prisión. No van a cumplirlo en la penitenciaría. Esto van a estar yendo a las comunidades, digamos, esta comunidad que tendrían que aceptar para que vaya a una suerte de desarraigo para ellos de las comunidades a las que pertenecían en principio. Según los abogados, este juicio sirve de referencia para otros hechos similares que involucran a comunidades nativas. Hoy están condenados, pero gracias a la aplicación del derecho consuetudinario van a cumplir su condena en comunidades en estado de libertad restringida, por decirte, ¿verdad? Por lo menos si no es una jurisprudencia, es un precedente muy importante para el derecho nacional y aplicable a las comunidades indígenas. El tribunal fue presidido por Julio Solaeche e integrado por Víctor Vera y Nimia Ferreira Guánez, y de acuerdo al consultor de asuntos indígenas, quien participó del juicio oral, Cristóbal Ortiz, una de las penas más duras en esa sociedad representa el cambio de comunidad, ya que significa desarraigo, desprestigio y deshonor.